Estamos de nuevo Ya estamos ya casi terminando Yo casi terminamos Es que me ha quedado muy grueso en un lado y no se como lo voy a Yo estaba diciendo a estos niños que quería hacer Uno que dijera suscríbete Pero no me dijo que no iba a salir El suspicillo lo destruí porque no lo pude hacer Y al final me quedo un desastre Les voy a enseñar el que voy a poner calentado El que dice mi mami Oli Después lo vamos a calentar Con él no te metas Con él no te metas Ella es muy turbia Mi abuelo quería dibujar Y como ella no está con nosotros Ya en el cielo Entonces ella quería hacerlo Y como él no se meta porque él ya no está Y si no le tiene que meter porque el viejito ya no está con nosotros Pero es que yo sí lo quería Pero es lo que quería hacer Pero solo hice un suspicillo Porque mi abuelita me dijo que eso le gustaba a él mucho Es que no Si alguien ve el video ¿verdad gente? Que lo digan si estamos Que les de unas orientaciones más o menos para hacer esta Y nosotros con todo gusto vamos a hacerlo Vamos a volver a hacer si ustedes les dan unas ideas ahí Que nos gustan pero miren Este es como les digo El suspicio es que venga el Salvador Y si lo pierdan a visitar le doy mi cosita Mi cosita Mi boladita que voy a hacer Este tambito Este es un tambito Porque como ella le dice un tambito Voy a hacer un tambito Si el que venga se puede y lo venga a visitar Le voy a regalar el tambito ¿Cuál cosita va a hacer? Vamos a ver qué cosita le va a dar a la napa El dibujito ¿Cuál cosita va a hacer? Hasta hay una ceniza hijo Han caído Nosotros estamos echando esto Para ver si podemos lograr hacer algo Más o menos Pero creo que si se puede Arruinarse Miren Arruinarse No me lo han durado Miren A mi no lo arruinó Bueno Yo lo que les quiero decir Que si este movimiento no sale Ahorita vamos a ir a encender el comalito Y vamos a poner en juego esto Para meterlo debajo En el horno pues en la cocina no hay Vamos a chingar la cocinita En el horno Ahí solo lo ponemos calentamos Ponemos a calentar el horno No lo que podemos también Podemos meter el juego ahí al comal Oh si ahí también Pero mejor ahí por más seguridad Más seguridad no vaya a ser Que lo ponemos Pero la verdad que no estamos haciendo nada Dejora ponerle fuego Poco de fuego a comer ¿Se acuerdan para gritar tambito? Yo creo que oséme un adornito Y ya tengo uno allá Que osé el otro Porque el otro Le va a llevarlo No voy a llevarlo No voy a llevarlo Lo que ya sabe, lo vamos a repetir de vuelta porque no es. Pero más falso. ¿Vamos a buscar también aquellos para pintarlos? ¿Como si ellos vean? Que ellos si lo vean para que les den una orientación ahí como más o menos. Mañana que vaya mi mami al mercado le decimos que lo traiga. Está todo perdida la opción. Lo que vamos a hacer, tal vez a ver quién consigue pintura y le podamos poner el... Yo voy a ir mañana con mami. Y le podemos dibujar en que sea la bandera del... Amigos esta belleza. La bandera del Salvador. Auxilio, me desmayo. Caí, señor. Remix. ¿Qué nos queda? Aquí el... Es que no es al lado abajo para que le quede la hojita aquí. Por el final al lado abajo. Y ustedes le han echado aquí por adentro pues. No. Si para que el volado después. Dale, este vuelvo a lo hacer. Yo a mi imaginación como lo van a sacar. Ah, no que es el que me iba. Pues sí. Es que comer todos los paradornos. Ah, yo tal vez si me furula lo voy a usar para tomar café también. Sí. Gran pase, dijiste. Bien. ¿Se puede? ¿Se puede? No, así ven en jarritos pues. Vienen comales también. Yo quiero ser comaditos también. Ah, yo que no quiero hacer. Y no lo puedo hacer. Vaya. Si alguien quiere, digamos que le hagamos algo que le diga. Pero que le den las indicaciones y nosotros le hacemos algo que quiera que le mandemos. O quieren un recuerdito de los peritos. Quieren un recuerdito de nosotros o algo. Miren. Aquí es que mueve. Sí, estoy hablando así, aquí. ¿Cómo? Ya hace Erika. Hace este otro. Porque quiere como aquí, de como tipo, que así con el caballero. No entiendes. No entiendes. No entiendes. Aline me dio a la escuela. Hace un bolón. Mira gente como va. El tambito. Quiero ver si queda. Yo aquí está y vos. No me he ido. ¿Dónde está? Aquí. Mira el tambito. Mira la Laura. Ya, espera. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ya he hecho la tortuga. Aquí va. Alte que se monte, aquí está. Están vistos ingredientes. Están vistos ingredientes. Están vistos ingredientes versus su ingredientes. Aquí hoy. ¡Rébix! Quiero sacar esto, pero es que vienen a poner los dientes. ¿Cuál? ¿Aquí quedo así, mira? Esto no es una gran cosa. Con eso no se tiene que dejar que usted. No, porque ya lo voy a sacar ahorita. Nosotros no vamos a hacer que... Ya no aguantaba ya, dilo. 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 Ah, no me puede hacer un comar. ¿Vale? ¿Lo sacas? Sí. Ah, pues no. Yo ahora lo arreglo. ¿Vale? Nadie nos dio la inspiración, después no lo voy a sacar. No, pero tiene que hacer el molde. Sí. ¿Cuál molde? Este es del volar. ¿Este sí va a quedar? ¿Qué dice? Este, miren, miren cómo ha quedado. Miren, lo voy a enseñar. Lo voy a quebrar. Ya como de ahí lo vamos a pintar, va a quedar más bonito. Miren. Ahí tenía la cochumba y lo que voy a hacer ahorita. Este perro va a llegar más para arriba y lo voy a... Bien, a ver, sí. Ya, ya, ya es. Vamos a voltee a 3 kilómetros, ¿o? Vamos para aquí, ¿o? Vamos para acá, le voy a pasar. No, calma. Voy a hacer uno, ya. Quiero ver. Lo voy a medir de agua. ¿Este se pasa? ¿Este se ha rizado? ¿Lo voy a medir? ¿Cómo agarrar? Ya ya. Se va a medir. Me dilo, ¿no? Bueno, nosotros creo que hacemos el tambito. Hácelle, ¿crees? Hácelle, ahora. No, porque te vas a pagar. Hácelle, ¿crees que? Le hacemos orejita aquí vos. Es un catarito. Le hacemos orejita. De aquí para arriba, de aquí para abajo, de aquí para abajo. Ay, que parado no nos vemos, de veras. Ah, nosotros sí lo damos para nosotros. Entonces, vamos a ver, sube la cámara. Es que parado no nos vemos. Sube la cámara. Hola, ¿qué? El tambito sí, ¿ves? Uy, chica, gente. Son los tambitos, mira. Ey, yo estaba sentada. Gente, no nos vamos a ver. Ya se, bonita, están chiquitos. Pero salen estos, ¿ves? Como los tomas en la tienda. Espera, aquí quiero. No, hoy ya le moví la cámara. Ah, sí, hoy yo salgo. Va a ver. Le hacemos oreja. Hagamos. Pero, es que hay un palito ahí. Para que veas. Espera que le veas el palito. Me dice que ustedes, mi tamal, mi, 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 como, como, aquí, aquí, esto es un comal. No sé si han visto los comales de barro. No. Yo no creo que sea un comal este. ¿Ves? Yo veo allí barro. Pero es como tipo, ¿ves? ¿Cómo? ¿Cómo? No sé lo que voy a hacer, voy a hacer chiquitilla. Esta nunca hace nada. Nada, ni va a hacer nada. ¿Supita de qué? Dígame algo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Dónde es mi grande? Ah, mejor voy a hacer dos lentes. ¿Ves? No es por nada, pero igual que la María Lillera. Ramex. Qué guapo. Esta es Laila. Ramex. Qué guapo, qué guapo. Muy cercadísimo. La de abajo. Que te pase, que te pase. Llevo un palo. Aquí la vamos, claro. Ella imagínese, ya como se llama en el juego, ya van a ver diferentes. Ya consigo. No es por nada, pero ya hoy sí lleva estilo. Es como tipo taza. Esta es una reta que estoy haciendo yo. No te adicinas, una nicota. No te adicinas, nada bien. No te adicinas. Nada de hecho. Bueno, nosotros nunca hemos hecho, así que primera vez, gente. A ver cómo nos va a quedar. A ver, ¿cuál quedó más? Sí, ahí que digan ellos, a ver cuál quedó mejor. Si este, el de conejo o el de la Laura. No te adicinas. No te adicinas. El de la Laura está mejor. El de la Laura está mejor. El de nosotros falta que seque y todas las cosas. Con él ya le sacó el... El experimento. No te adicinas. No te adicinas. Pero yo creo que después ya no se la van a poder sacar ustedes. No, se le va a arruinar. Ahorita porque ahorita le van a llevar... ...les pueden ir arreglando está ahí. por ahí dejen de todos modos como si no lo han dejado grueso le va a costar vaya mira mira no se lo saque no va no se lo saque le va a dar uno nervioso como vino a ver la charla no es que está listo no se arruina se arruina se están poniendo música Mónica vaya volumen de la música estamos grabando no queremos agarrar copyright copyright yo creo que acá se va a terminar si vamos a ir yo ahorita le voy a hacer la que queda así todo chibuludo pero no hay de otra después le voy a pegar una una como se llama que después le va a pasar otra ahorita solo para que seque pues yo ahorita le voy a ir a calentar y después le pegamos la bota repellada pero yo voy a pero yo voy a yo tengo que hacer algo tengo que hacerle no quiero ponerlo en el tono de menchuca vamos pongale en la camisa yo quiero hacer la oreja no lo puedes sacar delegarle para acá no, delegarle para acá sumale te la sumo? si uno cae se ve diferente este ve puro jarrito no quiero verlo, quiero verlo en cámara mire este caía este caía solo porque te lo paga de la oreja voy a observar la tambito ahorita vamos a ver que ha hecho tambito y nunca lo termina ella fue la primera que dijo que iba haciendo esquelet y otra cosa que iba a hacer dos cosas dijo que ha hecho pues tambito ella dice dos cosas yo aquí no veo nada si no ha hecho nada este tambito no paga nada miren tambito como como esta haciendo los muñecos levanta los tambitos ahorita los estoy convirtiendo lo esta arreglando esta haciendo el tambito es un pozo este es un pozo fuera hecho en el otro video le vamos a usar el baño cuando estemos terminando para todos ayúdenos like hay alguien que sepa de esto que nos ayude hay convenientes de comprar en medio un solo el de rojo el del medio dale y dale